las seis o siete bancos más grandes cubren el 75% de la actividad. Casi, o sea, no importa cuál veas, estos seis o siete cubren ese 75%. Exacto. Mientras tanto, o sea, mientras tanto, esa era la pregunta, en el Reino Unido, en Inglaterra, desde 1911, tú también tienes, dependiendo de la década, pero después del proceso de consolidación, a partir de 1911 tú tienes aproximadamente diez a cuatro instituciones financieras que representan el 90% de los depósitos y también empiezas a ver los indicadores y tienes una concentración muy grande. Claro que esto responde a un parámetro diferente en términos de que en Estados Unidos que tienen mucho más número de intermediarios, quieren regular esos intermediarios o dirigir esos intermediarios a través de la regulación. Y en Inglaterra se toma una perspectiva diferente que es el de coartación, es decir, que sea una negociación entre el Banco de Inglaterra, que es el Banco Central, y estos intermediarios que se llegue a través de acuerdos y de principios la regulación del sistema. Y eso es lo que favorece a un menor número de participantes. Entonces, ahí más bien lo que te estaba cuestionando es que sí, hay una concentración en México muy grande, pero te hacía el ejemplo de Inglaterra, porque en Inglaterra se da esto y aún así se mantiene como un centro financiero internacional. Pero el gran tema es el tema entre lo que es banca y lo que es bolsa, que Estados Unidos, por ejemplo, es el valor de todos los valores, valga la redundancia, es mayor que toda la masa de dinero que está en depósitos bancarios. Si tú sumas el valor de las acciones y bonos en bolsa, la economía americana vale 26 trillones de dólares, pero la bolsa americana vale más que 26 trillones de dólares. Eso, a mí, en México la bolsa vale 20% de la economía. Una cosa son las instituciones, otra son los mercados. Es muy importante este punto. Sí, de acuerdo, pero eso es precisamente a lo que va en parte de lo que estás mencionando en ese primer capítulo, en qué tipo de instituciones es las que van a llevar a este desarrollo económico. Y entonces hablamos de diferentes variedades de capitalismo, como se dice, y tienes unas que, como es la mexicana tradicionalmente, que se desarrollaba o que se financiaba a través de bancos de depósito, como es el caso de Alemania, como es el caso de Japón, o a través de mercados financieros abiertos y la inversión a través de estos mercados, como es el caso de Inglaterra y Estados Unidos. Sí, pero otra cosa que mencionan precisamente en mi libro, y me encanta que lo estemos platicando en este momento, que es que también otro estudio dice que entre bonos y acciones, lo que más desarrollo fomenta son acciones, no bonos. Es muy interesante que también hasta estudia en este librito que yo tengo, hasta hago ese, menciona ese estudio que viene del libro. Entonces, sigamos entonces después de eso. Entonces, ausencia de impuestos discriminatorios es otra cosa. Y a veces la quinta, luego la sexta es gobernanza cooperativa o robusta, que ahora está poniéndose muy de moda luego. Y por último, las prácticas contables sólidas. Ok. Pero entonces ya estas precondiciones. Entonces, estos son, es el primer punto totalmente importante para un desarrollo financiero y por ende económico. Ahora, como bien señalas, y todo lo que mencionas ha sido muy relevante, es que no cabe duda entre los países desarrollados, hay diferenciación en cuanto a la importancia de la bolsa sobre la banca. Y sucede que Europa, excluyendo, obviamente, yo como inglés uso la palabra Europa, excluyendo Reino Unido, porque así siempre se hablaba, ¿no? Entonces, no tienen mercados bursátiles, nunca han tenido tan desarrollados como los países agrosajones. Creo que tiene mucho que ver con el tema del Estado de Derecho. Ok. También una cosa cultural. Ok. Pero es un tema muy importante. La otra cosa, entonces, en cuanto a la diferenciación entre Estados Unidos, lo que hago es sencillamente para calcular la diferencia en desarrollo, puede sonar muy simple, pero sucede que es, tengo en la página de hecho aquí,